Si eres de las personas que no sabe cómo actuar en sus interacciones, este video es para ti. Hoy analizaremos a Keanu Reeves y uno de sus personajes más exitosos, John Wick. Ambos introvertidos y de pocas palabras, pero con la peculiaridad de ser percibidos como personas altamente carismáticas. En este análisis te explicaré cómo Keanu y John proyectan carisma, y qué técnicas puedes aprender de ellos para mejorar tus habilidades sociales. Empezamos. Sé tan bueno que no puedan ignorarlo. Lo primero que puedes notar en John Wick y Keanu es que ambos son fácilmente reconocidos por una cualidad. John tiene la fama de ser un excelente asesino y todos le temen. Keanu, por otro lado, tiene la fama de ser un gran ser humano, es generoso y ayuda a los demás en lo que puede. Keanu Reeves debe ser una de las mejores personas, más geniales en el planeta, porque nadie tiene una palabra maldita para decirle a ese hombre. Nunca. Él puede ser lo que todos deberíamos aspirar a ser. Todos deberíamos aspirar a ser Keanu Reeves. Como te habrás percatado, ambas cualidades son completamente opuestas, sin embargo, cumplen el mismo propósito. Tanto John como Keanu son personas admirables ante los ojos de otras personas. La lección aquí es que, independientemente de lo que te dediques, aprendas a amar lo que haces adquiriendo dominio, autonomía y compromiso para amarlo aún más. Y esto solo lo conseguirás viviendo de acuerdo a tus principios y practicando duro. Y Keanu vive de acuerdo a sus principios y es consecuente con sus actos. Sin embargo, y esto es lo más importante, no se trata simplemente de ser el mejor en lo que haces. Se trata de ser tan bueno que sea fácil para otros encontrarte. Y esto solo lo lograrás a través de tus habilidades sociales. Solo di lo necesario. Algo que caracteriza a John y a Keanu es que ambos son introvertidos. Y por lo general, a los introvertidos no les gustan las interacciones con varias personas porque se agotan con facilidad. Lo mismo pasa en las conversaciones. Si eres introvertido, te habrás dado cuenta que a veces simplemente no te interesa hablar tanto con otras personas y prefieres hablar solo de lo que te importa a ti. El problema viene cuando, por presión social, te obligas a adoptar conductas extrovertidas que no van contigo. Que te agotan la energía rápidamente y tu incomodidad hace que seas percibido como alguien poco genuino. La solución a esto es usar pocas palabras y decir lo necesario. Esta es una cualidad que le juega bastante a favor a John Wick en sus películas. Y hace que lo percibamos como alguien en control de la situación. De hecho, John Wick apenas dice poco más de 380 palabras a lo largo de la última película. Ahora, no estoy diciendo que hables poco, sino que hables lo necesario. Hablar de más no te hará más memorable. Todo lo contrario, acabarás revelando mucha información. Acostumbra a tomar ligeras pausas y lo poco que digas, si es que no tienes mucho que decir, será tan memorable como un extrovertido que habla y conecta con grupos grandes. Y si no me crees, observa este fragmento de Keanu Reeves y la impresión que el público se lleva de él. ¿Qué piensas que ocurre cuando muermos, Keanu Reeves? Sé que los que nos aman, nos pierdan. Muestra tu entusiasmo y serás más memorable. Esta es la primera diferencia que podemos encontrar entre John y Keanu. Si bien te he comentado que ambos son personas carismáticas, muestran diferentes estilos. John Wick ejerce carisma de autoridad. Es una persona intimidante, proyecta extrema confianza y lo quiere seguir porque es genial. Y puede salvarte la vida, pero él no suele mostrar entusiasmo por casi nada. Así que no te recomiendo imitarlo a menos que seas un experto en armas y combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, Keanu Reeves ejerce carisma de enfoque y bondad. Es una persona cálida que muestra fácilmente su entusiasmo sobre las cosas que le interesan. Por ejemplo, observa cómo se emociona como un niño al encontrarse con el bajista de Red Hot Chili Peppers. Siempre es adorable encontrar a alguien que se deja llevar y no tiene problema alguno en mostrar sus emociones. Y como lo pones en práctica, empieza a construir el hábito de señalar las cosas que te agradan de la otra persona. No lo pienses, simplemente dilo. Si estás contando una historia, puedes terminarla y luego decirle a esa persona que es buena escuchando. Si estás en un evento y te gusta el estilo de vestir de alguien, resáltalo y elógialo por su buen gusto. Verás que muchas veces somos nosotros quienes nos censuramos pensando que lo que queremos decir está fuera de lugar. Solo pregúntate, ¿te molestaría si alguien resalta algo bueno de ti? Estoy seguro que la respuesta es que no. Empieza de a pocos y progresivamente las personas te asociarán con buenas emociones. Esta es la base del carisma de bondad y la razón por la cual Keanu Reeves cae también. Emplea movimientos lentos y en control. Aquí, aunque admire muchísimo a Keanu, sí tengo que admitir que su lenguaje corporal no siempre es el más adecuado para la ocasión. Y es que, a diferencia de su personaje en la ficción, Keanu se muestra ligeramente tímido en muchas de sus entrevistas. Por ejemplo, se cubre la cara y a veces no sabe cómo reaccionar en situaciones sociales. Y aquí, donde no hace contacto visual con la entrevistadora. Estos errores en su lenguaje corporal son compensados porque sabemos quién es y lo admiramos. En otras palabras, tenemos una imagen predefinida de él porque es alguien famoso. Lamentablemente, no corremos con la misma suerte de Keanu cuando conocemos a un extraño. Él o ella no tiene idea de quiénes somos y su cerebro usará los primeros segundos para decidir si le caeremos bien o no. Por eso, tu lenguaje corporal debe proyectar confianza. Simplemente, levanta el mentón y endereza los hombros. Procura que tus movimientos sean lentos y en control. Mientras te entrenas en hablar lento, puedes hacer lo mismo con tu cuerpo. Recuerda que ambos deben estar en sincronía. No te servirá de nada hablar lento y calmado si tus movimientos son torpes y proyectan ansiedad. Aquí sí tengo que darle un punto a John Wick. La lección final es congruencia. Dominar tus habilidades sociales es un proceso que requiere que lo comuniques con tu cuerpo, tus palabras y tu estado interno estén sincronizados. Este es el estado carismático al que debes aspirar. No es imposible llegar, pero requiere de práctica. Es por eso que creé Socialmente Increíble, el curso más completo de habilidades sociales en español. Socialmente Increíble ha sido elaborado en base a mis más de 10 años de experiencia como coach de vida y de alto rendimiento. Y luego de haber ayudado a más de 1.300 personas a construir la vida social que siempre quisieron, El curso está diseñado para convertirte en alguien más confiado, carismático e influyente con las personas en tan solo 6 semanas. Eliminarás tu ansiedad social a través de una guía paso a paso de acciones guiadas. Aprenderás a iniciar y multiplicar tus temas de conversación. Desarrollarás tu propio estilo de carisma para encantar a todos. Y serás capaz de construir relaciones sólidas con las personas que tú elijas. En otras palabras, aprenderás habilidades que cambiarán tu forma de vivir y de relacionarte con el mundo. Crearás oportunidades donde vayas. El curso incluye un cuaderno de trabajo que es una obra de arte visual y muy completo. Más de 200 lecciones en video, una comunidad selecta de personas que buscan convertirse en su mejor versión y contenido de por vida que se actualizará periódicamente. Mi compromiso contigo es un beneficio de por vida. Visita mi página web ahora mismo para formar parte de los alumnos de Socialmente Increíble y empieza a formar en ti los pequeños hábitos que te convertirán en un maestro del carisma. Te dejo los enlaces debajo en la descripción. Recuerda nuevamente que eres una persona increíble y que te veré en el próximo video.